Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy Bicho Man Y hoy, para celebrar Halloween Vienen momentos oscuros En Bicho World Y a Bicho Man le ocurrirán cosas oscuras Y no me refiero a una mancha en el canzoncillo Así que vamos a Bicho World A ver el especial de Halloween Bienvenidos a otro capítulo de Bicho World No me encuentro, la verdad es que nada bien Hoy es un día muy especial Que quería celebrarlo con vosotros En plan, pasándolo No sé, en plan positivo y risas Pero la verdad es que no me encuentro nada bien Y hace luna llena La verdad es que también hace luna llena No entiendo por qué, es la primera vez Es la primera vez, hola Ashley Uff, no me encuentro nada bien De verdad ¿Y esos pasos? ¿Qué es eso? ¿Escuchas eso, Ashley? Tengo mucho miedo ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ostras, ostras Que tengo mucho miedo Y esto ¡Muñecos voodoo! ¿Qué está pasando? Pero escucháis esa respiración No es Charlie, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? El Charlie no está aquí Ahí está Lorena Lorena, ¿viene tu voz desde ti? ¿Y esa tormenta? ¡Ostras! ¿Habéis visto eso? ¡Oh! ¡Qué escalofrío! Se me ha puesto un oído de punta Habéis escuchado que me ha acercado Lorena Que estaba hablando su voz Y cuando la he visto Se ha callado Y justo estaba mirando ya el espíritu ¡Por Dios! ¡Qué susto! ¡Mira cómo tengo el vello de... ¡Mira, mira, mira! ¡Se me ve el vello de punta! ¡Eh! ¿Y eso de allí? ¿Pero qué está pasando? ¡Mirad! ¡Mirad la iglesia como está arriba! ¡Eh! No entiendo nada Vale Muchos me habéis dicho Que Lorena no os daba buena espina Y justo Acabo de ver Cómo ella hablaba Con esa voz Tétrica Y cuando la he pillado Se ha callado Vale Creo que os voy a hacer caso Y vamos a hacer algo Que muchos Muchos me pedíais ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y estas tumbas? ¿Y estos dos zombies aquí? ¿Halo? ¿Por qué se llama este Halo? ¿Halo? ¡Uy! ¡Uy! No me esperaba yo reírme Con esta tontería ¡Halo, güey! Bueno ¡Bueno! Vale Ya sabemos todos Que estamos ¡Uf! Y almas aquí, eh Vale Estamos En Halloween Bueno, 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 bueno Yo no me esperaba vivir este momento Y este también Aquí Vale Creo Creo que vamos a hacer algo Efectivamente Que todos me estabais pidiendo Y es Hacer Un sacrificio En la noche de Halloween Con Lorena Muchos lo estabais deseando Muchos lo pedíais Voy a cerrar la puerta No vaya a hacer que Lorena Vaya por mí Vale Y ya que es Halloween Vamos a hacer una cosa Vale Aquí estamos En la noche de Halloween Con una calavera en la cabeza Eh Pues vamos a liarla, ¿no? Vale Ya sabemos que Lorena Está como poseída Y tenemos que matar esto Que no nos dé problemas Voy a poner antorchas De todas formas ahí Eh Perdonad si estoy así como un poco callado Pero es que no me esperaba Que iba a ocurrir Y zombies por allí Vale Pues vamos Voy a poner aquí antorchas Que no me fío Mirad, mirad, mirad Mirad lo que hay ahí arriba La que se está liando Esto hay que quemarlo Luego todo, ¿eh? Hay que quemarlo Luego todo ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Pero qué está pasando! ¿Habéis visto eso? ¡Ostras! ¡Qué susto! He tirado hasta Ah, no Creí que había tirado la espada Vale Me están diciendo Desde el más allá Claramente Que tengo que matar a Lorena, ¿no? Eh Vale Me lo decíais vosotros Vosotros ya me decíais Que esto había que hacerlo Y teníais toda la razón Y esta zona Aquí la vamos a hacer Aquí lo vamos a hacer Y este cofre Eh, bueno ¡Bueno! Cualquiera diría que esto está preparado ¡Ja, ja! Cualquiera diría que esto está preparado Y se viene, eh Madera La verdad es que no se me ocurre Cómo puedo Eh Aunque creáis que esto está preparado En parte sí Eh No sé cómo hacer esto Vamos a hacer Bueno Mira Vamos a hacer Como una especie Aquí de Esto vamos a quitarlo, ¿no? Eh, yo nunca he hecho una hoguera Tengo que darme prisa Porque Porque no quiero que Lorena Se convierta en algo Que no nos gusta Porque ese humo No me gusta nada Lo del espíritu ese que sale, eh ¡Qué susto! Me ha dado antes Vale Vamos a hacer una hoguera Así rapidito Y aquí vamos a meter a Lorena, eh Eh Lorena Ya no me das pena Mira que rima Vale Y esto A ver si tengo una pala Sí, tengo una pala ¡Uf! Me he metido ya Un par de sustos Que no sé a qué ha venido Vamos a poner todo esto Que arda bien Vale Esto por aquí Y esto es fuego Bueno, esto es fuego Fuego es el que va a tener Vale Y ahora Como una especie De escalera A la inversa Así Yo creo que así, bien Y ahora por aquí Vale Más o menos Así ¿Cómo lo veis? Y esto aquí Y aquí Vamos A meter A Lorena Se hace de día Menos mal Porque estaba pasando Un miedo Estaba pasando Un miedo Vale Esto por aquí ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale Aquí podemos meter A Lorena Así directamente Y me gustaría Poner una valla Para que no pueda Salir ¿Y cómo hacemos Esto de la valla? En realidad La valla La podemos hacer Por aquí encima Sí, la vamos a hacer Por aquí encima Para que ella no pueda escapar Y todo arda ¿Vale? Qué mal Qué mal paso Cuando hago las cosas así De miedo Y no se queman Ni nada No se queman Pero si los zombies Estos se queman Bueno Esto es Halloween Y hay momentos oscuros Aunque a lo mejor Al ser bruja A lo mejor Puede volar ¿No creéis? Claro Es que también puede volar Ahora que caigo Vale Y tengo que hacer Una puerta A ver si hago aquí La puerta A ver cómo era Uff Tengo Un canguele Canguele es Bueno Yo creo que se entiende Se sobreentiende Perfectamente Lo que significa Canguele ¿No? Esto aquí Que tengo mucho miedo Sí Y una puerta Y esta puerta Aquí Ya tenemos hecha La parte De la hoguera Y aquí vamos a meter A Lorena Uff Uff Me da mucho miedo ¿Qué? ¿Y ese ruido? ¡Aaah! Sus mulas Dios Dios Qué susto Me están metiendo Vale Vamos a ir a buscar A Lorena Vamos a ir a buscar A Lorena Y la vamos a meter Ahí dentro Y la vamos a meter fuego Le vamos a meter fuego Dios Es que no lo podéis imaginar Lo susto que me estoy metiendo Vale Ashley ¿Estás aquí? Vale Ashley está aquí ¿Y esta puerta abierta? ¿Estaba antes abierta? No se habrá ido ¿No? Vale Lorena Te vas a enterar ¡Lorena! ¡Ah! ¿Y Lorena? Pero si estaba aquí Bueno 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 Lorena Y se empieza otra vez A hacer de noche Dios Qué miedo De verdad Que lo estoy pasando mal ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno 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 No puede ser No puede ser ¿Qué hace aquí Lorena? Eh Vale Vale Ya sabemos Confirmado Que Lorena Por Dios Lorena Da miedo Da miedito Dios Ah Qué mal Lo estoy pasando Yuyu Yuyu Vale Eh Lorena Sígueme 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 Pórtate bien conmigo Me voy a llevar bien con ella Lorena No pasa nada Porque ella En realidad Tiene como un espíritu dentro Malvado Pero si yo me porto bien Ahí con ella Ella no nos está escuchando ahora Creo Entonces No pasa nada Eh Lorena Sígueme Te voy a llevar a un sitio Eh Chulo que he hecho para ti Es para poder ver La luz de las estrellas Sígueme Bueno Bueno Lorena Mira Mira que bien se ven desde aquí las estrellas Ven Ponte aquí Aquí De pie Así Estupendo Quédate aquí ¿Qué tal Lorena? ¿Te gusta el sitio? ¿Qué te parece? Bueno 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 Con la noche oscura Lorena ¿Qué te parece el sitio? ¿Te gusta? A mí no me engañas Lo voy a matar El bicho mal Algún día Lo mataré ¡Ostras! ¡Ostras! Lorena Que me ha pillado Hay que quemarla Eh Lorena Lo siento Pero esto Eh Bueno Tengo también un cubo de lava Se viene Se viene Se viene Se viene Muere Muere Lorena Muere Eres el diablo En persona Muere Muere Bruja Bruja Y muere Lorena La hemos matado No No puedes Matarme nunca ¡Ostras! ¡Ah! ¿También es el espíritu de Lorena? Bueno 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 Que miedito Eh Yo lo siento Mira Tengo tanto Terror Ahora mismo En mi cuerpo Que os digo una cosa Bicho World Ya no va a ser lo que era Tenemos Que acabar con el pasado Y la mejor forma de acabar con el pasado Efectivamente Lo que acabamos de hacer es con fuego Se viene Es la única forma Es la única forma de conseguirlo Sé que fue mucho trabajo Lo sé ¿Qué se escucha aquí dentro? ¿Escucháis todo lo que se... Dentro de la iglesia Arde en el infierno Yo también me quemo ¡Oh! Hay fuego también Vamos Esto Lo siento Sé que tuvimos muchas horas para hacer esto ¡Ah! No A mí A mí no me mates Que no Que no 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 Uf Oh que hay otro Eh Muero Muero ¿Es una iglesia oscura o qué pasa? Otro Otro espíritu ¡Ah! Sus mula ¡Ah! Pero que susto me estoy metiendo Tenemos que meterle fuego a todo Y la iglesia por dentro también Por dentro Lo sé ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¡Está lleno de zombies! Bueno 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 La de susto que me estoy metiendo Aquí gratuitamente Ahí fuera la iglesia Y la casa La casa también Se acabó Esto es así Para acabar con todo Esta es la única manera La única manera De acabar con todo Es acabar con el pasado Meterle fuego a todo Destruirlo Todo Vale, vale ¡Oh! ¡Estamos matando al espíritu! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que prenda todo! ¡Ashley! ¡Ostras Ashley! ¡Ostras Ashley! ¡Ostras Ashley! ¡Sígueme! ¡Ashley! ¡Sígueme! ¡Sigue! ¡Y los lobos! Bueno Bueno Mis lobos de suscriptores Eh, bueno Bueno, bueno Eh, los de Charlie no puedo ¡Los de Charlie no puedo salvarlo! ¡Se quema todo! ¡No! ¡Los lobos! Nuestra casa Lo estamos perdiendo todo Estamos perdiendo el lobo Creo Que la única manera Adiós casa Lo hemos destruido todo La hemos destruido Toda la iglesia Que nos ha llevado tantas horas Mirad como está ardiendo por dentro Creo Que esta es La mejor manera De acabar Este momento De terror Que hemos tenido De acabar con el pasado Y bueno Para acabar con el pasado Es que De tanto miedo Es que No, no, no puedo Tengo que salir de esta Es que Es que no puedo Es que sigo escuchando Incluso el espíritu de Lorena No puedo aguantarlo Me duele la cabeza No me encuentro nada bien Se acabó Esto es el fin Esto es el fin Esto es el fin Adiós ¡Mundo cruel! Dios mío Dios mío ¡Ostras! Dios, que ha sido Tuna pesadilla ¿En serio? Ashley Se está riendo ¿Se está riendo Ashley? Se está riendo Ashley En toda mi cara ¿Tiene una pesadilla? ¿Sí? No me lo puedo creer ¿En serio? ¡Ay, mis lobitos! ¡Mi casa! Bueno, bueno Y no están los zombies Ni nada Y la iglesia Bueno, la iglesia Le metí fuego a la iglesia Creyendo que ahí estaba El espíritu Dios ¡Qué susto! Ha sido toda una pesadilla Dichosa Pesadilla Dichoso Halloween Un momento Lorena Lorena está ahí Lorena ¡Oh! Bueno, bueno 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 Vamos a despedir el capítulo Al lado de Lorena Y hacer caso a este bicho man pixel Que aparece al lado nuestra Suscríbete Da la campanita Da la like Creo que este Esta pesadilla que hemos tenido Se merece Que dejéis un like Que espero que os haya gustado Espero que disfrutéis Halloween Yo os deseo Que tengáis Un feliz Halloween Todos Truco trato ¡Ja, ja, ja! Voy a matarte el chaval ¡No! ¡Dios del espíritu de Lorena! Y nos vemos En el siguiente ¡Taluegor! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós!